Ah, no, jugué con un gorro. Muy buenas, ¿cómo en YouTube? Aquí Darkloss en la cámara haciendo el Deck Profile al segundo lugar del Regional de Chile 2014. Nico, ¿qué quieres? ¿Saludad? Hola, hola. Team Frogs. Ahí está. ¿Jugó con Clifford, si no me equivoco? Sí, Clifford y... no me gustó el mazo, pero... igual gana. Lo aprendí a jugar hoy día, así que bueno, voy a empezar a decir las cartas. Este se llama Portaviones. Jugué dos... dos links, que son muy buenos para poder hacerlo de Exit. ¿Y por qué? Porque hacer el combo de cuando así Pendulum subí un... este bueno feo que se llama Explorador, Scout. Lo subí y pude hacerlo de Exit. Como no tiene el requisito de que sólo voy a hacer click especial. Está a 3 porque... no está a 2. No está a 2 porque está a 3. Entonces lo decidí a jugar a 3. El Scout. Bueno, todos saben que es el buscador del mazo, el más 1. El Disc. Hay alta plata acá, pero no soy ni mío. No soy ni mío. No soy ni mío. Bueno, se han ido para coquimbo estos discos. Gracias al chiquillo que los compró. ¿Por qué a 3? ¿Por qué a 3? Ya que muchos lo juegan a 2. Resulta que... como es 1, porque el que se tributa y hace tirar efecto a los monos era necesario tenerlo a 3. muchas veces me quedaba sin los targets del... de las portaaviones que era... era uno... ¿Cómo se llama esta cosa? Escala. Escala 1. Entonces tenía sólo uno ese y uno este otro. Entonces con eso yo me movía para poder hacer los pensumos. Además queda 300 cuando está la zona pendula. Claro. Por eso yo diría que tenía que haber jugado uno más de estos y uno menos de esos. Justamente para poder hacer más pensumos. Y este mono... que no sé cómo se llama. El Ic. El Ic. El Ic a 3. También. Esos son los monstruos. Pasamos con los chidos. Bueno, para acelerar el mazo, los Ufter Goals. La magia que los protege a 3. ¿Ya? Un Ray Geki. Ya que como está el Kid Ray muchas veces... la Winda que me voy a molestar un poco nos... da lo mismo. Los 3 buscadores. Los buscadores del buscador. Los buscadores del buscador. Los buscadores del buscador del buscador. El bug para sacarse justamente manos pesadas como Thunder King. Que si sirvió Winda. Y los 3 potes para seguir acelerando el mazo. Entonces son las líneas de los hechizos. ¿Y las trampas? Las trampas. Las trampas. Compulsori. Guadalme. 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 Esta guada que es la zona pura B. Siempre salía en el side deck. 3 Vanity. Y 3 Skildrains. Cuando jugaste el cambio climático, ¿te sirvió? Sí. Hiciste una buena jugada. Sí, recuperaba los scouts que le tiran Tifonia. Era muy divertido. Era muy divertido porque era un bad trade y se gastaban muchas cartas sacándose esos monos. La Skildrains decidí jugarla igual porque intuí que ahí iban a haber pocos Clifford. Daba lo mismo. Era mejor jugarlo que no jugarlo. ¿Ese fue el mind deck? ¿Le cambié ahí algo? Sí. Todos jugaría a Yarya. Se fue un poco liado. ¿El side deck? ¡Cydeck de estas 3 no las ocupé nunca porque nunca tuve un mirror de Clifford! Que en verdad era sólo para eso. Estas maravillas las ocupé versus Chaol y Yerat. Trate de ocupar las contra 10 pero no salieron. Esta guada... Muy buena. Muy buena. Casi la hace. Tres tifones. Tres tifones. ¿El campeón del mazo? Sí. Yo creo que este fue el side deck del torneo. Claro, yo creo que este marco la diferencia. ¿Y la trap stun? Y la trap stun que justamente cuando daba... ¿Era jugar 3 naivin o...? Claro, era jugar 3 naivin o jugar una stun. Y me decidí por la stun porque igual como era mas viable jugarla en el turno oponente. Muchas veces dejaba las trampas de los agui, agarraba o algo asi. O sea cuando me activaban cosas en respuesta era mejor eso. Ya. Se usó en el side deck, pasamos con el extra deck. O que les arreglo. No importa. No importa. Es Nico. Es Nico. Es Nikito. El extra. Silvio dice... Esta carta es muy buena. Esta carta es muy buena. La jugué muchas veces y la sigo jugando ahora. Así que tiene que estar. Este culiao... ¿Lo tiraste? Sí, lo tiré una cura B. ¿Y cómo pasó? Con Bolseno. Tiré arriba un Gaia. Solo sirvió para tirar un Gaia encima. Porque no tenía como pasar por sobre 700 y tenía monos en defensa. De Wheeler, que también lo jugué. Nunca lo jugué. Este es bueno de la edición. Tampoco lo jugué. El de Revelation. Tampoco lo jugué. 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 Lo jugué y se ganó una Mirror. No lo jugué. Se lo jugué. Tampoco lo jugué. Y esta fue la carta estrella. En esta carta, mis oponentes decían partir y pensaban que yo voy a jugar Robor o Aoku. Hasta que de repente se dan cuenta que era un Clifford. Fue la carta... ¿Pero me di cuenta que necesitaban visitar? Fue la carta trampa. Yo jugaba con el haraclino boca arriba para intimidar a mi oponente. Pero me di cuenta que... ¿Y lo lograste ir? Sí, dos veces. Dos veces intimidé y gané. Así que el haraclino por intimidar a las personas. ¿Algo más que decir? Bueno, que al Team le fue bien. Que logramos el primero, segundo y quinto. En Focolo, por favor. ¿Primer su lugar? Primero, segundo y quinto. Y eso, pues. Ojalá el Team siga siendo más top. Faltó un integrante. ¿Cuenta del anterior? ¿Ah? ¿El anterior top como que llaman? Ah, el anterior top también porque quedamos... Segundo. Segundo, tercero... Y octavo. Y octavo. ¿Y el quedó? Y el quedó nueve. No era el Team. Tienes que hacerlo el Team para ganar. Así que eso, pues. Gracias por el deck, profe. Bueno, hasta aquí el video. Recuerden. Suscribirse, denle like al video. Esto ha sido todo. Adiós.